Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tengo la boca seca. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hay personas que nos están escribiendo, nos han escrito en MetabolismoTV y le invitamos a usted a que nos escribe en MetabolismoTV y siempre nos gusta ver sus puntos de vista, sus opiniones y nos gusta a Jorge y a mí buscarle información para aclararle los puntos de duda que usted tenga. Aceptamos todos, hasta críticas, no hay problema. Cualquier cosa nos la escribe en MetabolismoTV y nosotros siempre buscamos la forma de contestársela o de darle la información que usted necesita. Ahora fíjese, el tema de la boca seca, nos la han estado preguntando en varias ocasiones y ya me decidí hoy a contestar ¿Qué causa que algunas personas se quejan de siempre tienen la boca seca? La boca seca pues tiene una causa y la clave es conocer la causa. Obviamente cuando una persona está sintiendo resequedad, pues una de las soluciones mejores que hay es tomar agua ¿no? Y el agua es súper recomendable porque el agua es como la fuente de la vida del cuerpo ¿no? No hay metabolismo saludable si una persona no toma suficiente agua. Va a haber varios episodios donde estamos hablando de cuáles son las fórmulas de cuánta agua usted tiene que tomar. Olvídese de eso de ocho vasos porque ocho vasos no es la buena recomendación para todos porque todos tenemos un cuerpo distinto. Pero hablando de la boca seca en específico, voy un momentito a la pizarra para explicarle que causa la boca seca ¿no? Fíjense. Los labios es una mucosa, es el tipo de tejido mucosa, es un tejido que es de los tejidos más húmedos que existen. Hay ciertas partes de su cuerpo que son mucosas, por ejemplo la vagina en la mujer, el ano, el recubrimiento de la boca, los labios, son mucosas. Es un tipo de tejido muy suavecito, muy húmedo, muy hidratado. Quiere eso decir que cuando una persona está teniendo algún problema de deshidratación, pues donde primero se va a reflejar es en los labios. En los labios porque es una mucosa, es una mucosa que está más expuesta a la evaporación. Es más fácil evaporar aquí en el labio que evaporar dentro de la boca que generalmente está más cerrada ¿no? Así que básicamente lo que hemos descubierto desde el punto de vista del metabolismo es que la boca seca, pues es reflejo de deshidratación. Usted va a ver unos episodios donde estamos hablando del agua, de los episodios más conocidos de MetabolismoTV y más vistos son los episodios sobre las distintas manifestaciones de la falta de agua y la necesidad del agua para levantar el metabolismo. Y en esos episodios va a ver que estamos recomendando que usted consuma agua en base a esta fórmula. Es una fórmula que no falla. Usted dice ¿Cuántos kilogramos pesa su cuerpo? Lo divide por 7 y eso le dice ¿Cuántos vasos de 8 onzas o de 250 mililitros de agua tendría que consumir por día? Pero la fórmula también la puede sacar en libras. Si usted dice los vasos podrían ser igual también a las libras de su cuerpo dividido por el número 16. Ya sea que usted dice kilogramos dividido por 7 o libras dividido por 16, como quiera le va a decir ¿Cuántos vasos necesita su cuerpo? Una persona pesa 70 kilogramos, su cuerpo lo divide por 7, le tocan 10 vasos. Pesa 160 libras, lo divide por 16, son 10 vasos. Así que en libras o en kilogramos esa es la fórmula. Ahora, la boca seca como tal puede pasar hasta en una persona que se esté tomando toda esa cantidad de agua. Y usted dice bueno pero ¿Cómo puede ser que Frank diga que la boca está seca cuando la persona está tomando tanta agua? Pero voy a decir ¿Por qué pasa? Eso pasa porque una de las cosas que más deshidrata al cuerpo es la glucosa. La glucosa es la azúcar de la sangre. La glucosa es la azúcar más importante que existe en su cuerpo porque es el combustible principal de todas sus células. Su cerebro corre con glucosa, sus huesos se construyen con glucosa, su piel se renueva con glucosa. O sea la glucosa es el combustible principal del cuerpo, punto y se acabó. Así que la glucosa es el combustible del cuerpo. Pero ¿Qué pasa? La glucosa como es un azúcar, las azúcares todas tienen la tendencia, todas tienen la cualidad, perdón, el azúcar es hidrofílica. Hidrofílica quiere decir que el azúcar, la glucosa atrae el agua hacia así. Por ejemplo, si usted deja un frasco de azúcar abierto, azúcar granulada, usted va a ver que al dejarlo abierto la humedad se empieza a depositar arriba de esa azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es hidrofílica, que quiere decir que es amante del agua. Así que cuando usted tiene algo azucarado, ese azucarado atrae toda la humedad que hay en el medio ambiente y ese agua se mezcla con el azucarado, se mezcla con el almíbar, se mezcla con el azúcar que esté ahí, ¿no? Porque el azúcar, incluyendo la glucosa, es hidrofílica, que quiere decir amante. Fílica viene de filio. En italiano filio es hermano. Así que mi filio, mi hermano, ¿verdad? Pues hidrofílica es que es amante del agua. ¿Qué pasa? Cuando una persona en su cuerpo tiene un nivel de glucosa más alto de la cuenta y para eso no tiene que estar ni gordito ni nada, puede estar delgado, cuando tiene un nivel muy… porque fíjese que hay diabéticos que son diabéticos y son delgados. Cuando la glucosa sube demasiado, como la glucosa es hidrofílica, jala el agua, la extrae de la célula. O sea que cuando esta persona su glucosa en el cuerpo sube demasiado alta, más alta de la cuenta, más alta de la cuenta es cuando la glucosa pasa de 130 miligramos por decilitro, que es lo que llaman, generalmente llaman diabetes, pues una persona puede que no sea diabética, pero puede tener la glucosa por arriba de 130. Yo conozco personas que han venido a los NaturalSlim que no son diabéticos. Los enseñamos cómo utilizar un medidor de glucosa, un glucómetro, ¿verdad?, que estos son como unas tirillas y que sale un pinchacito uno. Y esa persona cuando lo medimos nos da 180, 180, 180. Se supone que sea diabético, pero no ha sido diagnosticado. Así que el hecho de que una persona tenga la glucosa alta no significa que va a ser diabético, porque existe el tema de los alimentos agresores. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros tenemos alimentos que nos agreden. Por ejemplo, yo Frank Suárez no puedo comer arroz. Si yo como arroz, la glucosa se dispara. Yo Frank Suárez no puedo comer chocolate, la glucosa se me dispara. Yo Frank Suárez no puedo comer cerdo, porque mi cuerpo, a mí me encanta el cerdo, pero mi cuerpo no lo tolera. Entonces yo como algo de cerdo y me dispara la glucosa para arriba. Mi esposa Elizabeth, su cuerpo no tolera los camarones. Yo me como los camarones y no me dispara la glucosa, pero mi esposa sí. O sea que cada persona es un poco distinta. Si quiere saber más de esto, métase a ver los episodios de alimentos agresores. Pero ¿Qué pasa? Cuando una persona está comiendo algún alimento agresor, que a veces es el tomate, el jitomate, a veces hemos encontrado personas que es con el café, es una pena decirlo. Hay inclusive mexicanos que hemos visto que son intolerantes, que los agrede el maíz. Imagínese usted un mexicano que los agrede el maíz. Eso es lo último, ¿me sigue? Pero tengo gente en México que descubrieron que lo que más les agredía, lo que más les disparaba la glucosa para arriba era comer maíz, que es lo que se come en México todo el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando una persona le sube la glucosa, automáticamente esa glucosa hala hacia así el agua. Si los labios están aquí y está fluyendo sangre por dentro y esa sangre tiene mucha glucosa, o sea que tiene mucha glucosa, automáticamente le va a sacar el agua a los labios y las pone la boca seca. Y la boca seca sale de los niveles de glucosa demasiado altos y si lo combina con no tomar suficiente agua, ahora la tiene seca, súper reseca y entrecortada. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.